No, no, tú no vas a dañar a mis hijos. Que el sexo no se determina fisiológicamente al nacer, sino que es algo que uno elige al crecer. Con mis hijos no te mitas, no juegues con la educación de mis hijos. Ser varón o hembra no lo determinan los cromosomas, ni el miembro genital que posees, sino que es como te sientas por dentro. No inventen con mis hijos. O sea que todos radiquen como yo me siento. Es decir que si yo mañana me siento que soy un caballo, ya por eso soy un caballo, y la sociedad debe aceptarme como tal, hay que tener cachaza para creer algo así. Tú no vas a dañar a mis hijos. Con mis hijos no se metan. Qué irónico. Critican a los religiosos por su fe y por sus creencias porque no se pueden demostrar científicamente. Pero ellos quieren que enseñen en las escuelas a nuestros hijos algo que va en contra de la naturaleza humana, sin tener ni un solo estudio o una sola prueba científica que demuestre eso. No te metas con mis hijos. Con mi hijo no te metas. Con mis hijos. Con mis hijos no. Y si te preocupa la educación de tus hijos, únete a esta campaña, comparte este video y dile no a la ideología de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!